de los medios de comunicación. Agradezco nuevamente al señor gobernador la oportunidad y el espacio para informar de resultados contundentes que la Fiscalía del Estado diariamente hace en el trabajo de combate a la impunidad y poder informarlo a ustedes en el momento procesal oportuno. El pasado día 24 de abril, la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba dio inicio a una carpeta de investigación por el homicidio de José Alfredo Contreras Valderas, director de la Escuela Secundaria General Número 3 de Córdoba, perpetrado al momento de ingresar a su domicilio ubicado en la calle 19, entre avenidas 1 y 3 de la colonia centro de esa ciudad. Ese mismo día, la unidad especializada en combate al secuestro inició una carpeta de investigación por el reporte de dos personas secuestradas cuando circulaban a bordo de una unidad Toyota Tarrap 4, color gris, en el municipio de Fortín de las Flores. Derivado de lo anterior y con base en diligencias de investigación en campo y gabinete, por parte de la unidad especializada en combate al secuestro y policía ministerial, ubicaron un punto en Fortín, en donde presumiblemente se encontraban las personas secuestradas en ese municipio, por lo que se solicitó una orden de cateo al inmueble, ubicado en Boulevard Fortín de las Flores, también conocido como Camino a Matalarga, el cual fue realizado el día 27 de abril por elementos de la UEX, Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional. Al ingresar al domicilio fueron liberados Ángel Darío N. y Víctor Manuel N., quienes habían sido reportados como víctimas de secuestro el día 24 de abril, siendo detenidos al interior del inmueble siete presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada presumiblemente al secuestro, privación de libertad y homicidios. En el operativo les fueron aseguradas siete armas largas, tres armas cortas, municiones, cargadores, armas blancas y chalecos balísticos, así como tres vehículos y una motocicleta. Les pido poner especial atención en este vehículo que fue asegurado en ese cateo. Leopoldo Alejandro N., Roberto N., David N., Marta Adriana N., Daniel N., Ciro Alexis N. y Luciano N. fueron llevados a control ante un juez, obteniendo la Fiscalía del Estado del Estado, el día 4 de mayo, la vinculación a proceso como presuntos responsables del delito de secuestro agravado. Gracias al trabajo de inteligencia de la trilogía de la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba, realizado con motivo del homicidio de José Alfredo Contreras Valderas y en coordinación con la UEX, nos pudimos percatar de algunas coincidencias en ambos eventos que hacen presumir la participación de esta banda en ambos casos. Como primera coincidencia, nos podemos percatar por cámaras de video que por lo menos dos de sus integrantes presuntamente participaron como autores materiales de dicho homicidio. Esta persona es una de las detenidas en el cateo y estas son las imágenes que se pudieron obtener en la investigación del homicidio. En este video se aprecia, en la fecha antes indicada, a una persona del sexo masculino cuyas características físicas coinciden con las de Roberto N., quien camina a unos metros del lugar de los hechos. En pantalla, podemos observar que ese mismo día, Roberto N. y David N. se encontraban en los alrededores del domicilio de la víctima, apreciándose que David N. se encuentra en la acera de enfrente, observando a la víctima a bordo de su vehículo. Aquí está el vehículo, esto fue el inmueble en donde fue ejecutado, aquí estaba el interior de su vehículo y sobre esta acera, tanto Roberto N. como David N. caminaban el día de los hechos. En el siguiente video, vemos a Roberto N. y David N., quienes al momento en que José Alfredo Contreras Valderas desciende de su vehículo, cruzan la calle en una aproximación a la víctima, observándose a Roberto N. acercarse y dispararle por la espalda. Aquí están los presuntos responsables, pasa un vehículo más y desciende la víctima de su vehículo, Roberto N. se acerca. Hace una aproximación a la víctima y él al ingresar, desafortunadamente es cuando este presunto le dispara y queda la víctima al interior de su domicilio. Posteriormente, Roberto N. y David N. emprenden la huida a bordo de una camioneta Ford Escape de color gris, con placas de circulación B72-HXL. Aquí vemos, estas son las imágenes que se pueden captar del evento del homicidio y que coinciden plenamente con el vehículo que es asegurado en el cateo del secuestro. Esta camioneta presenta como signo característico una abolladura en el frente del cofre. Quiero destacar que dicho vehículo es una de las unidades que fueron aseguradas en el operativo antisecuestro, que derivó en la captura de las siete personas referidas inicialmente, entre las que se encuentran Roberto N. y David N. En esta imagen se observa a Roberto N. portando un arma de fuego corta. Como punto dos de coincidencia de estos eventos, se cuenta con el dictamen de balística comparativa, realizado a tres casquillos con inscripción en su base que a la letra dice Winchester 45 Auto y tres balas, las cuales fueron aseguradas en el lugar del hecho donde privaran de la vida a José Alfredo Contreras Valderas, que fueron comparadas con el casquillo testigo que se obtiene del arma de fuego corta, marca llama calibre 45, con cargador de siete municiones útiles, misma que fue asegurada en el operativo antisecuestro. Como resultado de dichas pruebas de comparativas, se concluyó que los casquillos y proyectiles de arma de fuego calibre 45 Auto marca Winchester, indicios recolectados en el lugar de los hechos del homicidio, sí fueron coincidentes con los del arma de fuego tipo pistola marca llama calibre 45, matrícula 35-22-19, asegurada durante el cateo del operativo de WEX. Con estos datos de prueba y otros que obran en la carpeta de investigación respectiva, fue solicitada ante un juez una orden de aprehensión por el presunto delito de homicidio doloso contra Roberto N. y David N., la cual fue cumplimentada el pasado 6 de mayo, respetando el debido proceso y sus derechos humanos, realizando la imputación en audiencia inicial, imponiéndoles el juez la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado desarticula una banda, al menos de siete integrantes, que operaba en los municipios de Fortín, Amatlán, Orizaba y Córdoba, por mencionar algunos de los municipios de esa zona centro del Estado. Quiero también manifestarles que estamos haciendo trabajo de análisis en materia de balística y de otros indicios encontrados al interior del inmueble cateado, que nos permita relacionar a esta banda con otros hechos delictivos de la región. Nuestro compromiso en la Fiscalía General del Estado es cero impunidad a quien pretenda poner en riesgo la vida de las y los veracruzanos. Con valor, firmeza y decisión, seguimos transformando la Procuración de Justicia. Muchas gracias. Bien, pues agradezco a la Fiscal.